Música Música Amigos, bienvenidos Uy, pero si se le cae el pelo al tío este también Está un poco parto como yo Bienvenidos un día más al canal, me estoy asfixiando con esta careta Nada, quería hacer la gracia, pero creo que me la voy a quitar Voy a estar mejor, además como me ve Romeo Creo que se va a asustar, voy a ver que hace Hoy ya veis que a mi niño No le asusta nada, que más bien se estaba Riendo el de Papá Noel, y hoy es el primer día Que voy a grabar aquí con Decoración navideña, que tengo por ahí mi arbolito Que tengo por allí otro arbolito Venga árboles, aunque me falte alguna cosa de poner por aquí Que estoy viendo esto así como un poco blanco, aunque aquí Me pongo yo, y bueno pues como veis Hoy os traigo un vídeo de Shein De decoración navideña, hoy no va a ser un vlog como tal Hoy no nos vamos a ir a la calle, hoy no nos vamos a ir A ningún sitio, no nos vamos a ir a ningún sitio En este vídeo, porque realmente yo ahora después Me voy a cambiar de ropa, me voy a poner otro outfit Y me voy a ir a un sitio navideño para grabar otra cosa O sea, estos días os aseguro que son un caos A la hora luego de reorganizar los vídeos Las ropas y las cosas en el canal Pero bueno, que yo me gusta Y al final esto es una cosa que lo tienes que hacer porque te guste Entretenimiento puro y duro Y porque no, lleves el espíritu navideño dentro Que a mí es una cosa que me gusta muchísimo Ya lo he dicho en los primeros vlogs Y me gustaría incluso que fuese como más a lo grande Así que este año nos hemos propuesto El primer día ya me dijo Juanma Patri Y es que para poder hacer Porque yo nunca tenía ningún año nada que contaros Me dijo Juanma, es que para poder hacer vlogs navideños Lo que tienes que hacer es hacer cosas navideñas y salir Y es verdad que otros años hemos tenido a lo mejor más tiempo Hemos estado solos y hemos podido movernos más Y justo este año, que es el primer año de Romeo Es cuando más cosas estamos haciendo Y precisamente porque me dijo eso Dice, ¿no quieres hacer cosas navideñas? Pues el niño ya está aquí El niño, vayas donde vayas Al final tienes que estar con él Y puede estar dormido, despierto Dar más guerra o dar menos guerra Pero vamos a empezar a hacer las cosas Desde que sea chiquitito Y estoy encantada porque tenemos como muchos planes navideños Y bueno, como habéis visto He empezado con la careta esta de Papa Noel Que la cogí porque no me había planteado Desde hace bastante tiempo mirar cosas Y como siempre os estoy enseñando ropa Dije, joder, pues voy a traer también decoración Que lo compres o no lo compres Al final, abajo vais a tener los links, por cierto Y el código es 1943415 Pero yo creo que al final Como en estos vlogs lo que mola es O en estos días ver cosas navideñas Pues digo, voy a traer cosas de Navidad Y no sabía que tenían tantas y tantas cosas Y eso que yo solo he cogido Unas poquitas Y entre ellas estaba este Papa Noel Que sinceramente me parecía como muy realista En la foto Y digo, voy a ver con lo que me encuentro Si luego es un cacho de plasticazo Pero tengo que decir que me gusta Que las he visto peores Que sí que parece así como un poco Que está viejao Con las rayitas y todo eso Así como muy... No sé, me parece que está bien Y luego lo único Pues el pelo de la barba Que ya sabéis que es así Con ese brillo Que no se lo crees Te vamos ni lavado con perlán Tienes ese pelo Pero bueno Y que está también en posparto Porque se le cae Y va con el gorrito Así que quería pasar la prueba Para ver si Romeo siempre... Hay veces cuando me voy a decir Romeo La costumbre Y... Voy a decir socio Pues eso Que quería saber si se iba a asustar Porque no creo que la utilicemos Pero bueno, si acaso Dicho esto También tienen un montón de disfraces Y prendas sexys navideñas Y yo precisamente Quería hacer hoy este vídeo Pues con este conjuntito sexy Para que me vierais Pero el frío no me lo permite Así que os lo voy a enseñar Porque igualmente Vamos a hablar de calidades Etcétera Y es este Body corpiño Que viene así como con estas tiras Que no están duras, ¿vale? No lleva por dentro los típicos hierros O sea, al final es un body finito De terciopelo Con la plumita Y viene a juego con el gorro Me gusta porque cada pieza Siempre trae como su gorrito Así que voy a tener este año Bien de gorros ¿Me le podía haber puesto Para hacer este vídeo? Pues sí Que con coleta me queda como el culo Pues también Es que no quedan bien Los gorros estos así con coletas O yo no me veo bien Porque claro Como se te esconde Queda bien con el pelo suelo Bueno, pues el body en sí Está súper bien Es el único Que no me voy a probar Pero por supuesto Me voy a probar El resto de disfraces Que me he cogido Y tú dirás ¿Te los vas a poner todos? Pues este año Seguramente que no me dé tiempo O también os digo Que al final es un poco Para que los vierais Lo celebrara en casa Te aseguro que me lo pondría Pero obviamente Para ir a mi casa ese día a cenar Pues no me voy a presentar Disfrazada de galleta de navidad Pero yo os los voy a enseñar Porque son muy divertidos Y vienen bastante completos Bueno, cosas de navidad Que ya he utilizado Porque ya está puesta ¿Vale? Os voy a enseñar primero En la parte del árbol Que ya lo habéis visto Ya no hago spoiler Unas cuantas cosas que cogí Empezando por ejemplo Por estos dos cojines Que la verdad es que Me gustan muchísimo Pensaba que iban a venir Súper finústicos Porque es verdad Que las fotos a veces Parece que es de pelo Y luego resulta que es Como si fuera La tela imprimida El pelo imprimido en la tela O sea que al final Es como dibujo Pero no Son de pelo Están súper bien Vienen con las dos tiras doradas Y hay un montón de cojines Hay una pestaña Que solamente es de cojines en sí Pero sinceramente Hay de muchas maneras Me apetecía que fueran lisos Básicos Y con un poquito de dorahuital Por la navidad Porque iban a ir precisamente Bueno, en principio Los iba a poner en el sofá Pero ya habéis visto Que han terminado en el sofá Ese ficticio que me he inventado Que es como un banco Para poder hacerle fotos a Romeo Y bueno Siempre me gusta como que decorar Lo que está más cerca al árbol Puesto este año también el Papa Noel Y no dejarlo así como muy soso Así que bueno Esos son los cojines Y luego también cogí Estos colgajos No sé cómo se llaman estas cosas Las cosas que colgamos de navidad Que son arcoiris Y por darle otro toque al árbol Cada año cambio algo del árbol Este año lo he dejado tal cual El año pasado Pero le he incluido esto Y algunas bolas de navidad Que eso lo tenéis en el vídeo De montando el árbol Así que si queréis Os vais para allá Luego más cositas que tengo por aquí Que os quiero enseñar He montado este árbol Y he puesto este tren Que sinceramente Me he llevado un chascote Porque me pensaba Que era un tren un poco más grande O sea, os hablo de que fuese Por lo menos Lo que es la parte de adelante Del tren así Y luego lo que es Las pequeñas cabinitas Que van detrás O los vagones Pues que fueran más o menos así Y como veis Es súper pequeño Al lado de mi mano De hecho mirad Así que está más lejos Mirad que tren más pequeño Pero bueno Como se lo he puesto ahí Al lado del señor Este Papá Noel y tal Pues no lo veo mal del todo Es chiquitito Y así ocupa menos Para otro año No descarto Que ya lo estoy mirando Un año antes La típica vía de tren Circular Para que sea uno de estos eléctricos Que va enchufado Y de vueltas al árbol Espero el año que viene No creo Dios mío Porque queda mucho Pero espero estar en la otra casa No lo creo Porque es muy pronto Pero bueno Si no lo pondremos en este En fin Que está ahí Que es muy bonito y tal Y por cierto El Papá Noel del árbol Que también me vais a preguntar El grande Es de Carrefour 25 pavos Está muy bien Para el tamaño que tiene Luego cosas que he puesto En este lado Que ahora mismo tampoco Lo estáis viendo Pero yo lo grabo Y os lo enseño Es el arbolito Que puse Que eso es de Primark Que viene con las bolas Y otras bolas las tenía yo Del calendario de adviento Del año pasado De Primark Y luego he puesto Los bastoncillos colgados Que van con luces Que también me gustaban muchísimo Un poco odio que se vea la tele ahí Pero es el hueco que tiene Entonces portarle Hay un tope Decoración navideña Y la bota Que me gusta mucho Hay varias formas Que había un rayo Pues lo típico Cosas que no tienen que ver También con la navidad Luego había uno también Que era como de colorines Pero a mí la navidad Tiene que ser roja Es el único momento Que me gusta el rojo Y por eso hoy voy de rojo En mi jersey por cierto Que me encanta Es de Snoopy Es de Lefty Más cosita Todos los años Hay que pedirse Unas gafas navideñas diferentes No vamos a ir con las del año pasado Y nunca había habido De estas de Shein Y me gustan mucho Porque estas en concreto No las he visto así parecidas Como si tuvieran la montura Así tan grande Que obviamente esto va pegado He cogido estas de reno Bueno esas de Sí, de reno hay con glitter Y he cogido estas de reno ¡Ay! Con la bolita Me encanta Ahora os voy a enseñar A Romeo que le va a hacer gracia Estas tonterías me encantan Porque si yo ya tuviera mi casa Haría una pared fotocall Para que viniera mi familia Poner estas cosas Y que se hicieran fotos Sí, como si estuvieras En una fiesta de cumpleaños Pero navidad Yo las quiero hacer así a lo grande Otra cosita que os voy a enseñar Que me ha venido en rota Pero bueno Supongo que ha sido por el trajín De los golpes No le vamos a echar en cuenta Y que se puede pegar Y al final tampoco es para tanto Es este arbolito Que estáis viendo De navidad Que es un cierrabotellas O sea No sé si se llama así Pero queda bien ¿no? Cierrabotellas Al final es para eso Y en este caso Yo lo he cogido para las botellas de vino ¿Quién bebe vino en mi casa? Nadie Oye ¿Te vas a enfocar hoy o mañana? ¿Le pasa algo? Arbolito Esto así Y le metes la punta Por la botella Pues eso Que en mi casa No hay vino Yo no bebo alcohol Pero tengo que decir Que el vino blanco a mi me gusta Y nosotros siempre comprábamos El de alma ese Que yo creo que es súper barato Pero yo ahora con la lactancia Como no puedo beber vino Que por una copita Y si luego no le das la leche De esa toma me parece Creo que no pasa nada Pero no voy a tomar vino Ni voy a tomar nada Porque tampoco es una cosa que Me encanta Me da igual Pero bueno Que hay veces que hemos tenido Botellas en casa A Juanma sí que le gusta Pero no compra vino para el solo A lo mejor ahora para las fiestas sí O champán o lo que sea Y siempre se nos quedaban Las botellas abiertas O tenía que meter servilletas O tenía que meter cualquier mierda Y luego no vale Y luego no era igual y tal Porque para uno que me molestó en pedir Pues nada pues está roto Y luego tenía que tener yo Esto digo Va a venir una pedazo de mierda Pero es una maderita De estas de cocina de Shein A ver no porque tenga que ser mierda Pero yo decía ¿Hasta qué punto van a tener En Shein este tipo de cosas? Pues me lleva un palo sí Porque es una madera De las típicas de comer de casa De cortar el queso Ya veis como es Chiquitita Me la esperaba un pelín más grande Pero suficiente Y lo guay es que es navideña No iba a pedir yo una tabla Para ponerte el queso lisa y normal Y me hacía mucha ilusión Pues lo mismo Para cuando pongas una mesa En 2040 Cuando tenga mi casa Ya sabéis Pues poner aquí las cositas Y no sé Pues que quede bonito Voy a empezar a enseñaros Que yo los tengo aquí en el móvil Porque eso ya lo he grabado Para poder hablar de ellos Y saber de lo que hablamos Los disfraces Y ahora sigo con las cositas de casa Venga Vamos a empezar por este Que es el de galleta Que es uno de mis favoritos Tengo que decir que me gusta bastante Y bueno Viene bastante completo Como veis es el vestidito Que es así como dorado Viene con la parte de arriba Super mal recortada Que eso es un fail Pero en toda regla Ya podían haberse molestado En pasar un poco mejor la tijera Pero bueno No pasa nada Y este es el que viene Con el bastoncillo Que os he enseñado Bueno que ya se estaba viendo aquí también Está muy bien Yo me lo he probado todo Con los mismos tacones Te lo puedes poner Con zapatillas de navidad O como te dé la gana Al final es para pasar un rato divertido Y viene también con muñequeras Que solo llevo puesto una Pero trae las dos El siguiente es este De caramelo Galleta Yo creo que es como el mismo Que me encanta muchísimo La tela de arriba Como veis es super finita Pero bueno no queda mal Al final los disfraces Siempre son finos A no ser que te gastes un disfraz 100 pavos Pero los típicos del chino son así Viene con la pajarita esa La falda es un poquito corto Porque la parte de arriba Al no ser de licra y ajustado Pues obvio como es tan finustica Se sube para arriba Vale el siguiente es este De árbol de navidad Que me me da la risa Me encanta Pero el gorro Como viene doblado Venía hecho un chocho Y la verdad es que Parezco con él No sé Un árbol sacao Reciente Del bolsillo de Doraemon Por lo menos Pero está divertido Me gustaba el vestido Los cogí como muy diferentes Porque bueno Viene ahí con las bolitas y tal Y hace como efecto de navidad Está bien Me gusta Y el color verde ese Me encanta muchísimo Para vestidos en año nuevo Luego tenemos este Que es un corpiño Que me lo he probado así Sin bragas Para que vierais Que es un corpiño sexy Y que viene con las partes de abajo De las tiritas Para ponerlos a unas medias Como si fuera O a la liga Y bueno pues es super sexy Este tengo que decir Que está muy bien Está muy bien formado Es gordito Viene con cremallera Te ajustas las tiras Está muy bien Yo ahí no lo llevaba Apetado del todo Y me gusta mucho Y luego me lo he cogido Con un pantalón que va suelto Vale que tenéis abajo los slim Pero vosotros lo podéis hacer Completo como lo he hecho yo Que este te lo podrías poner Perfectísimamente O con la parte de arriba Con un jersey y tal Y con unas medias Para no pasar frío Y está super bien Es de terciopelo Viene así como Hecho a rayitas la tela Está muy bien O sea de calidad está muy bien Y viene con el cinturón A mí ahora como me lo he puesto Con ese corpiño Pues se me nota todo el corpiño Por debajo Y queda fatal Y se me sale lo de la liga Pero bueno Era porque veréis un poco El conjunto No es el mismo verde Pero no queda mal El siguiente me gusta también mucho Pero la parte de adelante Que me está viendo el sujetador Porque no me lo quise quitar Y es como demasiado cuadrada Me gusta Porque es diferente Para que todos los escotes No sean iguales Pero no sé Me lo veía un poco raro puesto Me encanta que venga Con la capucha esa gigante El verde O sea No sé Me gusta mucho Acordaros que siempre Que subo vídeo de Shein Porque eso es parte Como de la colaboración Subo un tiktok Que me cuesta muchísimo Hacerlos Cuando termino de grabar Que ahora tengo que hacer otro Cuando termine este vídeo Y joder Ir a verlos Porque ya que por lo menos Me cuesta hacerlos Y que soy arítmica Con esto del tiktok Pues para que os echéis unas risas O por lo menos Me pongáis ahí un Hola lo he visto Y bueno Este me gustaba mucho Aunque tengo que decir Que la parte de arriba Como que se mueve demasiado Del pecho y se sube Yo ahora lo llevo ahí Con el cinturón Que me lo he puesto arriba Que queda fatal Lo puedes poner también abajo Pero me gustaba Porque es como un conjunto De salir Lo único que obviamente Vas muy mamanuela Con el pantalón Con las rajas a los lados Pero no sé Me hacía ilusión Y me lo he probado Con el gorro con coleta O con moño Que no sé lo que llevaba Y de verdad que parezco Una subnora auténtica Pero bueno Para el vídeo tampoco pasaba nada Y aparte que yo El sentido del ridículo Me lo dejo en casa Cada vez que salgo Y en casa pues lo utilizo Y luego por último Me he cogido un pijama Porque teníamos que tener Un pijamita este año Tengo muchísimos más Pero bueno Quería tener uno de estos Así gordos Para ponerme Como encima del pijama Para el frío Y es este Que viene con el cinturón Que el cinturón Yo no me lo voy a poner Súper capuchón Y viene también Con los pinrales Viene con los pies Con los cascabeles Y todo Para que vayas por la casa Y sepan dónde están En todo momento Para que Romeo sepa Que no me he ido Así que bueno En cuanto a disfraces Creo que son súper divertidos Me lo pasé bien Cosas de cocina Que me hacen mucha ilusión Y que vamos a poner a prueba Porque ya os he dicho Que este año Me quería venir arriba No voy a poder hacer A lo mejor vlog todos los días Como me gustaría Pero voy a hacer cosas navideñas Así que me cogí Esta maravilla de cositas Que son para hacer postres Y galletas Con forma de Pues obviamente Cosas navideñas Así que Te viene para que pongas Así el molde Para que lo recortes Y luego para que Le des encima Con la cosita esta Y que coja esa forma Así que primero Tendré que hacer la pasta Ya os digo No prometo nada Pero voy a hacer unos Bollitos Y si los hago obviamente Pues tendréis por aquí El vlog Y vienen muchas formas Viene un muñeco de nieve La típica galleta El reno Un árbol de navidad O sea son como bastantes De estos moldes había más Luego para poner una buena mesa Hay que tener unos buenos Cubiertos navideños Que estos son minis Estos más bien son Para comerte unas ocitunas Y los entre meses Porque vamos Es esta cajita de cubiertos Vamos a sacar uno Para que lo veáis Porque me hacía mucha ilusión Son dorados Que yo siempre tiro más Para el dorado Más que para el plateado Y cada cubierto Trae colgado una cosita Este por ejemplo Para estas campanas Es un cubierto muy finito Es un tenedor como alargado La verdad es que Los cubiertos me parece Que están súper bien Luego este viene con un reno Otro viene con un árbol de navidad Otro viene con un papa noel En fin Cada uno es de una manera Son solamente seis Y por supuesto Tenéis también las cucharas Que a lo mejor Para el postre Hubieran sido muy divertidas Tal vez este Me coja alguna cajita de más Porque solo hay seis Y la verdad es que Nunca hacemos aquí Nada en casa ni nada Pero por si algún día Hago algo Pues no tener solo seis tenedores Y esto es una cosa Que tengo que poner a prueba Que lo haré con los pasteles Yo creo Para que a Juanma Le encanta el café Y me apetecía darle Como esta pequeña Sorpresa navideña Yo no sabía que esto Se hacía así ¿Vale? Yo estas cosas no me entero Y son estas cositas de aquí Que son para poner en el café Echar la espuma Y que se quede lo típico De los dibujos Yo pensaba que los hacían a mano ¿Vale? Y lo usa de mí Y no sé Que hacían así Y que les salía Pero es como con plantillas Hay muchas Y en esta por ejemplo Que es un árbol Esta que es un regalito Esto que es la típica Lo típico de las guirnaldas Esta de estrellitas Veremos a ver cómo me sale Porque si os digo la verdad Yo no sé cómo se hace O mi cafetera no hace espuma Entonces no sé Si encima tienes que ponerle nata Y se queda el dibujo de la nata O qué Vamos a hablar de esta maravilla Que no sabía que tenían Estas cosas en sí Sabéis que hace poquito He bautizado a Romeo Que me han hecho unas cajas Preciosas y maravillosas Que no tienen nada que ver Porque las hacen a mano Y porque ellos hacen los diseños Andrea va de fiesta Desde el ordenador Lo hace todo ella Que por cierto Es algo que tengo pendiente Quiero aprender Pero vi estas maravillas Que para navidad Te salvan la vida He comprado un pack Que vienen cinco Me parece Vienen bastantes Y son súper fáciles En teoría de montar Porque estas ya vienen Pegadas y preparadas Así que simplemente Se dobla por ahí Voy a montar una aquí En persona con vosotros Para que podamos ver Lo sencillo que es Y luego viene Con estas cositas Tú le vas quitando Todo esto Mira Y ya sabéis lo que es Tenía que ser un buzón Porque como Juanma No me termina de regalar El buzón grande Que el año pasado Me lo tuvo que regalar Una seguidora Por cierto Lo tengo que poner Que todavía no lo he sacado Porque lo tengo arriba En el maletero Y es así de sencillo Ya está Ya está hecha la caja No hay más que hacer Como viene muy cómodo Porque como viene Con los pliegues ya Como hechos Para doblarlos y todo Mira Este luego se mete por aquí Se queda pitaico ahí Este se mete por este lado Obviamente es un buzón Tiene forma de buzón No es un buzón Aunque está gracioso Porque mira Puedes ponerlo ahí en el salón Y si viene alguien Y te echa un par de monedas Pues ni tan mal Para ponerlas en el árbol Y poner unas choches Y regalárselas a la familia Y mirad Qué bien que quedáis Tías Si ponéis esto en vuestro árbol Para regalar Y una de ellas Ponéis aquí Money Y que os echan aquí unos euros Aunque sea para vuestros niños Me parece espectacular Y que sepáis que pensaba Que eran más pequeñas Y de tamaño están bastante bien De hecho creo que voy a dejar A una aquí Así como en plan de decoración Navideña Pero no, no, no Las voy a llenar de chuches Me encantaría poder mandaros una Pero yo creo que vale más El envío con las chucherías Y lo que metas Oye se dice unas chuches Pero que te digo la verdad Aquí caben bastantes cosas Te pueden meter perfectamente Cosas de joyería Una esponja para el baño No sé Caben bastantes cosas Mirad Yo no soy de cabeza tampoco Muy grande Pero ojo Luego tenía muchas ganas También de tener Que el año pasado Creo que cogí caminos Que son las típicas Bandas estas Que van en la mesa navideñas Pero tenía ganas De tener tapetes El último viaje que hicimos Antes del virus Fue a Que tengo que repetirlo por cierto A colmar Y estuvimos durmiendo En una casa francesa Preciosa Que os voy a dejar Si tengo por aquí alguna imagen Donde habían puesto A lo decoran de verdad Real navidad Cortinas Tapetes La mesa Todo, todo, todo Y yo si algún día Tengo una casa Eso es lo único que quiero Y es lo único que pido Así que yo lo he ido pidiendo ya Para tenerlo ya Cuando me vaya en 2040 Así que cogí estos tapetes Son súper básicos Pero también los veo Como súper No sé Como la típica navidad Que se hace como en Estados Unidos Solo en casa Así que ponían estas cosas Y luego otro mantel De otro color Me parecía súper bonito Viene con los tres árboles Tengo que decir Que el tejido está bastante bien Es un tapete de tela Pero no es de estos finos Son de los que vienen por detrás Ya que está hecho Que está como bordado No sé cómo se llama esto Y luego como iba a hacer Esos postres Que me voy a volver Por estos días Así un poco pastelera Pues me tenía que coger Un mandil navideño No iba a hacerlos ahí De cualquier manera Así que me he cogido este Que también me parecía Como muy vintage Como muy No sé Como muy esa casa Del señor que os digo De Francia Que la tenía decorada Como si fuera la navidad De 1986 Cuando yo nací O de 1990 Y me parecía súper cookie Con los cuadros Con la flor y demás Así que este Me le vais a ver ver Me le vais a ver ver No me le vais a ver Solo una vez ver ver Dentro de poco Y por si fuera poco Por supuesto Viene con su volante abajo Y luego tenemos esa alfombra Que la estáis viendo En el suelo Que tenía que poner algo así Navideño también En la cocina Y dije bueno Pues me voy a coger una alfombra Es larga Y como siempre se está Mojando ahora todo Porque a la mínima Que le hago al niño Frutita o lo que sea Siempre goté algo Pues me viene estupendamente Y he pedido más luces navideñas Estas todavía más grandes Con cabecitas de Papa Noel Que si os digo la verdad Creo que las voy a poner ahí En ese tronco móvil O que cuelguen por aquí un poco Pues para adornarlo Las podría llevar al árbol también En realidad Lo que pasa que Yo creo que le va a dar Para una vuelta Y no para mucho más Es de dos pilas Así que bueno Queremos saber Suenan un montón Y son de plástico Y bueno Aquí viene el super postre Que me voy a marcar Que es este pedazo de árbol Que luego no me voy a comer Lo que va adentro Es este pedazo de árbol verde Es para hacer un pastel Bastante grande Como estáis viendo De galleta de navidad De oreo O de lo que te salga del moño Como si le quieres hacer A tu niño una papilla aquí Y no sé Me parece que está súper bien El tema de la repostería Que por cierto Me falta algo Porque yo pedí Una cucharita navideña Y que se me olvidaba Pero chatas Es que no estáis viendo Donde estoy sentada Mi silla Que dije Este año Si o si Me voy a coger Una funda navideña Solamente me he dejado Una silla Porque esta habitación La desmantelamos Y le quitamos la mesa Y todo Para yo tener espacio Para grabar Y solamente me he cogido Una funda En el caso de que Algún día pues tenga Una mesa con más sillas Pues me cogeré Más fundas Y nada pues Dentro de todas las cosas Que tengo en esta habitación Lo he perdido Y no lo encuentro Así que os voy a poner Por aquí una foto Es el típico Me he cogido bastantes cosas Estoy súper contenta Porque cada cosa Las telas de los manteles Todo me ha encantado Yo que me iba a gustar A mi tanto pedir cositas De cine en navidad Para el año que viene Traigo muchísimas más cosas Creo que voy a hacer Un haul más grande Y más variado A lo mejor menos disfraces Estoy súper contenta Y con muchas ganas De poner las cositas Que me quedan Y de estrenarlas Así que nada Os voy a dejar ya aquí Que os toca tener la cabeza Así como un chocho Oye lo de las cajas Que bonitas quedan Os lo digo de verdad Os acabo de pegar una idea Que me lo tendréis que agradecer Porque esto queda estupendamente Y nada más Pues que nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo En el siguiente vlogmas En el siguiente lo que sea Que estoy muy contenta de estar aquí Y que os mandamos muy fuerte Y que estoy todos los días En Instagram Acordaros haciendo los reel Intentándolo por lo menos Tengo unos cuantos ahí Como por adelantados Y voy un poco al día Así que después de esto Me voy a poner Porque tengo que grabar Todavía un poquito más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!